En la comunidad del diario de la prensa, para el ciudadano de Chunchi, estamos con Ángel Butama, quien es, en este caso, encargado de la obra de reconstrucción del parque infantil, o parque Pedro Vicente Maldonado, como se ha denominado, precisamente conversamos con las actividades. ¿Cuándo van a terminar estos trabajos, por favor? Tenga la bondad. Ya el día de mañana, el día de mañana, y el césped ya el lunes ya no llegan ellos ya. ¿Qué comentaba la ciudadanía de Chunchi sobre este proyecto? Ah, sí, no se quiere por el polvo, todo, pero están contentos más que todos los niños. Sí, toda la gente, que es bien, está ahí. Y eso queremos terminar lo más pronto posible. Ya, muchas gracias.